Música Que dictó Reyes Magos Este año ha seguido un poco extraño Con la crisis todo el mundo parece triste Y nos gusta ver así a la gente Por eso estas navidades tenemos venido en un lugar diferente Queremos que en estos días todos disfrutaremos de todos nuestros amigos y nuestros familiares Hacemos todo el día En las navidades nosotros haremos regalo Nuestra mejor sonrisa Juntos haremos un 2013 mejor